Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en Far Cry Primal parte 15 y vamos a empezar mejorando una casita de la aldea que acabo de coger los recursos de ahí de la bolsa, ya sabéis que puedo conseguir recursos de la aldea y gracias a eso puedo mejorarle la casita a este, así que vamos a mejorársela, que son 3000 puntos de experiencia bien frescos, ahí estamos, se podrá quejar, madre mía, o sea, llega el último y uno de los primeros en tener la casa a nivel 2, y ha sido uno de los últimos en llegar a la aldea, el tío este, que es el de los Isila, si recordáis Ale, de lujo, ya tenemos la casa mejorada y encima puedo mejorar otra, si habéis escuchado la primera parte del vídeo un pelín floja, perdonad, y es que tenía el micro un poquito más separado de la cuenta A ver, es este creo el que puedo mejorar también, sí, efectivamente, madre mía, 8000 de experiencia en un momento me he llevado, porque como tengo la bonificación Ahí estamos, perfecto, dos casas mejoradas en un momento, como tiene que ser, como veis, 3000 de experiencia, pero fijaros, me da 4000, ¿por qué? Por la bonificación esta de la aldea, ¿no? Que ya tengo 36% más de experiencia, guay, guay, perfecto, pues ahí, ahí, ya vamos mejorando las aldeas Y para empezar en este vídeo, quiero ir a ver a Lurki, la verdad es que ya os dije, Lurki me ha caído muy bien, y yo estaba, estaba, uy, tenía pena, tenía pena Porque no sabía si estaba vivo o no, pero como veis, aquí está, vamos a ver qué le pasó después de la última vez que estuvimos con él Porque, madre mía, si recordáis, le clavemos una lanza en el pecho y yo es que pensaba que la había matado, yo pensaba que la había matado Pero parece ser que no, parece ser que no, porque tiene aquí otra misión, pero uy, yo cuando, vamos, cuando le tiré la lanza Daba toda la sensación de que estaba medio muerto, aunque se le oía gritar, pero bueno, daba la sensación de que estaba muerto A ver, vamos a ver qué se cuenta Tranquilo, tranquilo, hombre, que soy yo Colegi la boca y te lo hicieron. Colegi tierra... Decainea como era. Qu достos roses oyster corfués... Pa introductorio. OcoZv Baj. OcoZv Baj... Acaba21. Shreesh. Madre mía que loco Esto es igual que lo de la lanza Quiere que le traiga primero Para cambiarle el olor Pues tengo que traerle unos ingredientes Y después tengo que traerle un oso Para llegar a comprobar Si ese cambio de olor Ha hecho efecto o no, este tío está loco Oye, ya me lo voy a venir, que es para eso Que por eso me ha dicho, tráeme un oso Porque quiere comprobar el mismo Si realmente funciona o no Esto de los ingredientes Que le vamos a hacer, madre mía Maldito Burki, está loco de la cabeza A ver, por aquí por donde subo Tengo que seguir rodeando por lo que veo Aquí, aquí, aquí ya hay ganchos Para seguir subiendo, vámonos Vaya tela No quiero saber lo que va a pasar con el oso Es que me lo voy a venir Es que me lo voy a venir Que se lo va a trinchar Burki, te has salvado de lo de la Te has salvado de lo de la lanza No sigas jugando con fuego, Burki Porque al final vas a morir Es que al final si sigues así La vamos a liar A ver, y cuál es el ingrediente Que me va a hacer coger Porque tengo curiosidad Yo creo que con llevarle unas flores Ya valdría, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente mágico? A ver, a ver Es que es una flor que hay por aquí A ver, ahora Heces de... Heces de rinoceronte Oso par... Coño Tengo que domar a un oso y todo Vale Y las heces de rinoceronte ¿Cómo se consiguen? ¿Son esto que hay aquí? Sí Son esto Vale, vale, vale Está ya preparado Pero claro Los rinocerontes Pues no le gusta que le robes su mierda Vaya gracia No le gusta que se la quites A ver si puedo coger esta sin que me dé Va, cógela Cógela Que viene Que viene Te lo dije Te lo dije Te lo dije que venía Oh, no sé qué hacer No sé si intentarme cargar al rinoceronte Sacando algún animal Venga, va, sí Vamos, vamos, vamos Vamos Y oye Y si llevo yo a mi oso Dios, Dios Venga, va Saber, Saber Ayuda Ayuda Si llevo yo a mi oso No valdrá Porque pone domar oso Pero claro A lo mejor puedo yo llevar al mío propio ¿No? Y ya vale Ven aquí, ven Vale, se la ha cargado el Saber Perfecto Vamos a coger Ahora sí Las heces tranquilamente Aquí, aquí Aquí teníamos Pero aquí está el otro también ¿No? Sí, está ahí Vale, pero este como que no se ha enfadado todavía Ahora, ahora se ha enfadado ¿No? Se va Es como que se ha asustado este Bueno, mira Mejor, mejor Venga, va Sigamos cogiendo las heces Y tengo que estar al loro por si vea un oso Para intentarlo coger Cebos tengo Sí, tengo cebos Me echo más por si acaso Pero tener tengo Vale, pues Venga, va A ver si tengo suerte Y encuentro al oso fácil Porque... Eh, heces Heces de rinoceronte Dame, dame Madre mía O sea, esto es que el urqui este está colgado O sea, ¿en serio se va a echar heces por encima? Madre mía Qué loco Vale, panal Eso ya... Ah, vale, ya me marca otra zona Aquí estaban las heces Nada más Ahora hay que ir a otro sitio Vale, vale Pues venga, va Para allá que vamos Si está hecho por orden Aquí lo más normal es que me hagan coger los panales ¿No? Supongo aquí ya será el oso Vale, no Qué susto me ha pegado el saber No, vale, vale Es porque ahí hay una hicida Que me ha visto además Ah, qué pesados que sois, eh Cuando queréis Qué pesados que sois Venga, va Ya voy a mataros Si es lo que queréis Si es lo que vienes buscando Pues yo vengo y te mato No hay problema Si es lo que tú quieres Pues yo lo hago Si es que no, no hay problema Vale, a ver Supongo que sí Aquí serán los panales, ¿no? Ah, no Ah, no Sí, sí Vale, vale Espera Está ahí arriba el oso Sí, está ahí arriba Está ahí arriba Vale, tú Vete Con esto no Con esto Vete Y yo voy tranquilo hacia el oso Sí, sí Está ahí, está ahí Está ahí el oso Vale, le tiramos el cebo Vale, bien, bien, bien Así es como hay que hacerlo Así es como hay que hacerlo Tomar Venga, va Tranquilo oso, tranquilo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño? ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué ha venido? ¿Y ahora qué? Hostias ¿Qué ha venido el otro a salvarlo? Tío, qué putadón No, han venido Ha venido a pegarse Oye, pero ¿qué hacéis? ¿Pero qué? ¿Qué hacen? Bueno, a ver De estos va a quedar uno que sobrevive Y el otro va a morir Vale, uno ya está muerto Va Tú Vamos Va, vamos, vamos Cógelo, cógelo Y tomar Vamos, vamos Eres mío, eres mío, eres mío Da igual que estén los Isila ahí Bien, 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 bien Lo hemos conseguido Aunque ya lo tenía Pero bueno Te obligan a conseguirlo en la misión Me he equivocado de botón Vamos a por los Isila Pesadito, eh En todos lados molestando, eh Vale, mira Y aquí además también tenemos las colmenas Perfecto Ahí tenemos una A ver, a ver A ver si veo las otras No, no las veo Pero tienen que estar por aquí Colmenita, colmenita ¿Dónde estás? Madre mía Es que es lo que os digo Es que seguro que ahora vamos a Mira, ahí hay otro oso Seguro que ahora vamos a llevarle Los ingredientes Y el oso Para probar realmente Si funciona o no funciona Pero es que seguro, eh A ver Aquí Ya la he visto Ah, no Me ha confundido una hoja de un árbol A ver, a ver, a ver La siguiente, la siguiente colmena Bueno, la última ya Vale, creo que tiene que estar Por esta parte Porque es por donde no he ido a mirar Así que tiene que estar por aquí Que es la zona A la que todavía no he ido a mirar Mmm O no Que también puede ser ¿Dónde está la última? Está bien escondida La última Pues eso parece, eh Voy a buscarla Ah, ya la he visto Creo que la he visto Sí, está ahí Está ahí Se ve poco Se ve ahí un rojizo Ahí está, ahí está Vale, vale, vale No me ha hecho falta Ni cortar De lujo A ver Sube, tacar Sube para arriba Que nos llevamos la colmena Ahí estamos Ya lo tenemos todo Vamos a ver lo que quiere el Urqui Ahora sí De camino para allí Como ya os dije en el anterior vídeo Corto y así maximizo Lo que os puedo enseñar por vídeo Vale Aquí estamos A ver Urqui Venga, vamos a hacer la prueba Te lo traigo todo Te traigo los ingredientes Y el oso también Mira, tiene Tiene el escudo de piedras Que se hizo en el anterior vídeo Es que me lo venía a venir Es que me lo veía a venir Bueno, Urqui Yo la última vez ya sufrí bastante Yo lo voy a hacer, eh Si tú me lo dices Yo lo voy a hacer, eh Pero Yo no quiero, eh Que lo sepas Dios, es que lo va a trinchar Urqui Urqui Si es que Es que Madre mía Si es que Es que me lo he visto a venir Ya viendo lo que pasó En la anterior misión Me lo he visto a venir Que iba a pasar esto Urqui ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que Está como si estuviera muerto Porque incluso Lo puedo mover Puedo mover su cuerpo Incluso Y se queja Pero realmente Está vivo Lo que pasa es que Está ahí con la animación De como si estuviera muerto Ni se menea Vaya tela Vaya tela Pues venga, va Siguiente misión A ver ¿Qué tenemos? Epa, que me pasó el mapa ¿Qué tenemos por aquí? Podríamos probar Hacer alguna de estas, ¿no? Que sería De oso De gran cicatriz Que realmente Estas las tengo Desde hace bastante Y no hemos hecho ninguna Sí, sí Podríamos probar Hacer alguna de estas Venga, va Sí, ¿por qué no? La del oso Venga, va Bueno, pues Ya estoy aquí al lado Y no sé Es algo extraño Porque tengo una misión ¿Vale? Que me hace ir aquí He cogido una misión De estas secundarias Y me hacen ir aquí Pero es que luego También está La misión Ah, vale La misión esta Se pueden juntar Por lo que veo No pasa nada, ¿no? Porque ya digo Tengo como dos Tengo una Que estoy buscando Un explorador perdido Y la otra Sería esta La del animal Que el explorador Como veis Están las pisadas Aquí tengo una pista ¿No? No No es una pista Pero no puedo andar Muy lejos Lo que estoy buscando Vamos, vamos Vamos, atacar Aguanta Ya sé que viene Un pescado por detrás Aguanta, atacar Vamos Guau, pues este No sé si es de los Que hay que intentar Tomar, eh Ya veremos A ver si se puede, eh Vale, perfecto Aquí está el De la otra misión Que estoy haciendo De lujo Y me vienen las dos De camino Vale Y ahora La pregunta es Ahora como Ah, por allá arriba Vamos, vamos A ver el oso A ver el oso Estas misiones Ya digo, todavía no he probado Estas supongo que son Como las que había En el En el Far Cry 3 Y en el 4 Que eran de matar animales especiales ¿No? Que eran únicos Pues supongo que este será Eso Animales únicos No creo que este Lo pueda domar Yo por si acaso Tengo cebo Sí Le tiraré un cebo Por si acaso Lo pudiese domar Pero no creo Hostia, chaval Pedazo de cueva, eh No es pequeña, eh Vale, ya debo estar muy cerca O al menos Del símbolo Ya estoy cerca Eh, por cierto Es verdad Que no se me olvide Tener algo encendido Para que podáis ver mejor Vale Hay que seguir, ¿no? Sí, sí Hay que seguir Dios, mira, mira Ya hay un montón de dibujos Aquí del oso Cargándose a la gente Ya ves, chaval Aquí las pinturas rupestres Ja Vamos, vamos Qué raro Pero qué es por ahí Qué tengo que explorar Ah, sí Interactuar Vale Y ahora me aparecerá Por detrás Seguro No te extrañe Míralo, míralo, míralo Ahí viene Ahí viene Venga, vamos Estamos preparados Estamos preparados ¿Dónde está? Vale Ya me he pasado esa Y ahora sí que me marca Bien dónde está Está un poquito más adelante Es esto, ¿no? Objetivo actual Sí Vale, vale, vale Es que ya digo Estas no las he hecho nunca Así que tengo que ir mirando A ver cómo se hacen Cacería del señor Vamos a buscar Coño, tío Coño, tío En serio Tenéis que estar en todos lados En todos lados Tenéis que estar aquí Molestando Haciendo lo que estoy haciendo yo ¿O qué demonios pasa? Que yo vengo a por el oso No vengo a mataros a vosotros Vale, a ver Por aquí hay manchas rojas Muchas manchas rojas Que van hacia allí Así que yo creo que la cosa sería Seguir las manchas Vale, 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 vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí tiene que haber algo Sí, aquí hay algo Vale, tengo que encontrar Todavía más pistas Eh, ahora ya Vale, ahora ya me sale Ah, no Pero es de este Es de este, macho Yo pensaba que era el del oso El rastro del oso Pero no, no Pues es bastante grande La zona que me dan Para investigar, eh No es nada pequeña, eh A ver Me marca que vuelva Hacia allí Así que yo voy a volver Y voy a ir yendo Hacia donde me marca Pero la zona es bastante grande, eh Para investigar Vale, vale, venga Pues ya era hora Ya era hora Si justamente esto sirve Para domar Ya va bien, ya va bien Porque yo ya quería Poder tener A uno de los fuertes Fuertes Creo que está por aquí Porque se le oye ya Se oyen por ahí Unos rugidos Y mira, es que Todo esto son las marcas De los sus pies No puedo andar muy lejos ya, eh Creo que no puedo andar Muy lejos Vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos a investigar Pues el oso Después de que... ¿Eso es celoso ya? ¿O es que hay un enemigo? No lo sé, eh Ah, son enemigos Son isilas Tío, que pesados Que pesados que están, eh Últimamente Es que Todos los sitios Donde estoy yo Están ellos Todos los sitios Vale, vale Seguimos avanzando Me marca Como aquí Vale, es que el oso Avanzó por aquí Vale, vale Aquí tiene que haber Alguna pista, ¿no? Sí, porque el oso Como que avanzó Ahí está Avanzó por aquí Bueno, pues esto es territorio Isila, ¿no? Parece Vale, y ahora ya por aquí Bueno, pues Están entretenidas Estas misiones, eh Hay que investigar bastante Para llegar a encontrar Ahí hay osos, eh Ahí hay osos Pero ese no creo que sea Ese es uno normal No era muy grande No, no Ese es normal Ese no puede ser Este es normal ¿A que sí, osito? ¡Hola! ¿Qué pasa? Sí, sí Este es normal, eh Este ya os digo Que este es normal Va a saber Asústalo Así me gusta No veas Si llegó lejos El oso Después de estar herido Madre mía Ya veis Y esto es zona de osos Todo, eh Esto es todo Zona de osos Nada, nada Pero Vale, trampas Para grandes animales Cuando estés En una cacería De grandes animales Verás puntos En tu mapa Donde puedes colocar trampas Acércate a un punto Y usa tus recursos Vale, vale Los grandes animales Que se queden atrapados En trampas Estarán heridos O inmovilizados Durante un breve Espacio de tiempo Vale, ya hemos llegado ¿No? Esta es la zona Donde nos vamos a pegar A ver Primero voy a cargar Los Isila Vamos, Saber Dale duro Por los Isila Dale duro Vale, ese ya se la ha cargado Él Y ese es un oso Nada Ese ahí se queda Esto es una trampa No entiendo ya Construir trampa De pinchos Vale Pues venga Construida Y tengo que intentar Atraerlo hacia ahí ¿No? Se tienen que estar pegando Con él Mira, allá arriba Está Allá arriba Supongo que están ¿No? Porque ahí están Los puntos rojos Bueno, yo voy preparando Todas las trampas Y así luego Lo acerco hacia allí Sí, sí Están allá arriba Están allá arriba Ahí, esto se Me pensaba que Ah, no, sí Sí, sí Es una trampa ¿No? O es las dos cosas No sé No, no, no No es No es Vale, tienen que estar Allá arriba, eh Pegándose con él No, ahora no me hace falta Usar pistas Ya sé yo que están Allá arriba Con la que se está oyendo Tienen que estar aquí Aunque me marca Que baje abajo Pero ya os digo No sé Aquí hay mucho movimiento Tiene pinta De que estén aquí arriba Mira, sí Además hay más trampas Por aquí Vale, vale Aquí tiene que estar A ver, a ver Dios, es enorme Dios, es enorme Quita de aquí Esto es mío Dios Dios, chaval Es enorme Y súper feo Vale Tú Sígame a mí Deja a estos tontos Deja a estos tontos Sígame a mí Vale, a ver, a ver A ver Ya se me ha cargado El saber En cero coma Vale, Dios, Dios Que viene, que viene Dios Prepara la trampa No sé ni para qué la he preparado Pero lo tengo detrás La ha pillado, ¿no? Sí, la ha pillado La ha pillado Toma 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 Vale, ya está Se mueve, se mueve, se mueve Vale, pues Vamos a hacer la otra Venga, va Acércate, acércate, acércate Acércate Ven, 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 ven 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 Ven, ven aquí Vale, la ha pillado Ahí estamos Vale, buena, buena, buena Además las trampas Creo que también le hacen daño Dios, chaval Qué bien caído Justo mejorar La resistencia Los golpes Cuerpo a cuerpo Y también tener mejorado El mazo al máximo Va, cúrate Vale, por aquí hay más trampas Vamos a intentar activar Activamos Vale, la pilla, ¿no? Porque está justo al lado No, no Dios No le ha dado, ¿eh? No le ha afectado Vale, vamos a intentar acercarlo aquí A ver si le afecta Dios, es que no me deja casi ni curarme Dios mío Va, pasa por ahí Vale, le ha afectado Vale, fuego Fuego, fuego Qué poco Qué poco ha durado esta Si no ha durado nada Ahí ha enganchado Amigo, vale Veo que con el fuego Vale, si lo quemo Se asusta Y se aleja de mí Ah, no Se está yendo a la cueva Vale, vale Venga, va Lo tenemos, ¿eh? Ya le hemos quitado casi la mitad ¿Y ahora qué pasa? ¿Aquí ya le puedo tirar la comida? Ah, no Joder Pues sí que es complicado Conseguir a estos, ¿eh? No es tan fácil Como conseguir a los normales, ¿eh? Estos ya son más complicaditos Primero he tenido que pasar Toda una cueva Y ahora tienes que pelear contra él Coño Qué susto Coño Dios, chaval Cómo molan, ¿no? Estas peleas Dios, quiero Madre mía Ya para el siguiente vídeo Creo que voy a intentar conseguir al saber Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, hombre Vale, le ha pillado la trampa Vamos a pegarle Vamos, ven Vamos, osito Bueno, a ver Según lo que he entendido yo Ahora no sirve de nada Que le tire esto, por ejemplo No sirve de nada, ¿no? No, no No sirve absolutamente de nada Tengo que esperar A quitarle toda la vida Y después Lo podré tamear Lo podré conseguir para mí Vámonos Adiós, osito A ver ¿Dónde tengo trampas? Aquí, aquí, aquí Vale Ah, no tengo madera No tengo madera ya Buah Claro, claro Eso es una putada A ver, pero bueno Tengo colmenas Que las colmenas le afectarán bastante Digo yo Vale, al agua Al agua, al agua Madre mía Cómo mola la pelea, chaval Encima aquí en la cueva Huyendo de él Esto sí está guapo, ¿eh? Sí, sí Y además es que es lo que os he dicho Es como los que había en el Far Cry 3 y en el 4 Que teníamos que ir a cazar animales Eh, pues súper, súper grandes, ¿no? Súper bestias Bah, no tengo madera Entonces, ¿cómo pretenden que me lo termine de cargar? Si no tengo madera A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora me he escapado hasta allí ¿Sí, no? Ah, no, ahí está el rastro Ahora me he escapado Ah, está aquí detrás Está justamente donde están las bolsas Con las que yo podría reabastecerme, ¿no? Vale, Arce Vamos, vamos, vamos Que necesito madera Necesito maderita ¿Dónde está? Un marca que está aquí Pero no... Estará arriba O abajo No sé Osito Ah, se debe haber quedado aquí abajo Ya veis Míralo, míralo ¡Hostias! ¡Hostias! Cómo viene nadando ¡Qué guapo! Venga, vamos, 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 vamos Ay, mira, acabo de coger algo No sé el qué Pero puedo craftearme algo Creación Oh, mira, ya puedo mejorarme el garrote al máximo Ahí estamos Garrote al máximo Venga, venga Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Pues que no le hago casi nada así, ¿eh? No le hago casi nada Así Tardaré mucho en matarlo ¡No! No, no me vas a matar, ¿no? No te matan Vale, ahora, ahora me escapo Ahora me escapo Ahora me escapo Dios, chaval Cómo mola la pelea contra este Vale, vete, 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 vete Guau, pero molaría poder hacer alguna trampa más A ver, aquí hay una bolsa de recursos La vamos a coger A ver si con un poco de suerte Me da lo que necesito Aquí hay otra bolsa Vale, vale, vale Y me marca aquí ¿Por qué me marca aquí? Vale, vale Porque es como que de aquí ya no pasa Vale, esto no lo puedo coger Porque estoy lleno Y no, no tengo madera, ¿eh? No tengo nada de madera Osito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, oso? Coño, ¿dónde se ha metido? Se le oye, ¿eh? Se le oye, se le oye Vale, ahí viene, ahí viene Vale, pues vamos a intentar quemarlo Enloquecerlo Todo lo que se pueda Tirarle garrotes Lanzas También A tope Vamos a hacer todo lo que se pueda A ver, vamos a prender esta lanza Bueno, primero me voy a curar Vamos, vamos Sube, sube Puah, chaval Él puede subir, ¿no? Supongo fácilmente A ver, prendemos la lanza No te vayas, no No te vayas Si voy a venir yo a por ti No te vayas, no Espérame Espérame En una vuelta que ha dado Eh, eh, eh Vale Toma, lanzazo en la cabeza No sé cuánto le he quitado de vida Pero bueno, algo le he quitado Pumba, lanzazo Vamos, vamos, vamos Hay que ir así Hay que ir así Porque es que si no Voy a estar mucho rato para matarlo Venga, vamos, vamos ¡Tacar! ¡Fue de contra todo! Eso decían, eso decían Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Que no quiero que me mate ahora Que lo llevamos bien Aunque bueno, ahí ponía Que no pasa nada si te mata Pero no quiero que lo haga Vale, vale, vale Vámonos Uf Madre mía, chaval Vale, le voy quitando vida Eh, poco a poco Pero le voy quitando vida Dios Este animal va a ser la hostia Tenerlo, eh Esto me va a ir muy bien Muérete, hombre Muérete Muérete Madre mía A ver No sé si intentar buscar algún sitio Donde él no pueda acceder fácilmente Porque vamos No veas, eh Cómo corres Que no me deja casi ni girarme Para atacarle Vale Se ha asustado Se va otra vez Se va otra vez, ¿no? ¿Qué haces? No te pires No te vayas Ya ves Se va otra vez Busca el cubil del oso De la gran cicatriz Ah, espera No Hay que ir hacia el otro lado Ahora Vale A ver Supongo que ahora tengo que meterme Por la salida que hemos visto antes De la cueva Aunque me marca varios sitios, eh Sí, pero yo creo que tiene que ser por aquí Por la salida que he visto antes Sí, sí Por aquí tiene que ser, ¿no? Busca el cubil Sí, mira Ahí Míralo, míralo Tiene que estar por aquí No sé dónde Pero tiene que haber ido por aquí Creo Porque hay un montón de No sé, eh No estoy seguro A lo mejor no A lo mejor no sale de la cueva, eh A lo mejor no sale Y se queda dentro Busca el cubil Es que el cubil sería como su guarida, ¿no? Digamos Como el sitio donde él se esconde Cuando está jodido de vida Pero claro No sé, no sé O sea, es como que puede haber salido Por uno de esos dos lados Entiendo Lo que me están marcando Es que tengo muchas dudas, eh Tengo muchas dudas Mira que yo lo estaba siguiendo Pero claro Es que justo ha desaparecido Vale, a ver ¿Esto es? No Vale, por aquí es por donde él ha pasado Bueno, pues vamos a seguir Estar aquí A ver dónde me lleva Vale, vale Y salimos aquí afuera Otra vez Vale, tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Dios, chaval Qué zona más guapa, ¿no? Para cargarse al oso Tiene que estar por aquí No sé dónde Eh, viene, 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 viene Vale, a ver Lanzas No puedo, tío Estoy a las últimas de todo, eh Estoy a las últimas de todo Pero bueno Ya casi lo tengo Coño Que viene A ver, eh Garrotes Garrotes Que tengo seis Va Toma, garrote Ay, me ha pillado otra vez Me ha pillado Suéltame, suéltame Suéltame, oso del demonio Vale, 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 vale Me voy, me voy de aquí Me voy de aquí Dios, chaval Cómo mola esto de conseguir a los animales De verdad, eh Está muy guapo Vale, viene por ahí Pumba No le he dado Ahora sí A ver, a ver Vamos a prenderlo No deben quedarme muchas para prenderlo Pero bueno Así le hacemos más daño Prendemos esa Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida Vale, ya está, ¿no? Ya lo tenemos, casi Ya debería estar A ver Si, si, ya Uy, 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 uy A ver Si le tiro comida Se calmará Porque es que ahora ya está como Como muy jodido, eh Suéltame, suéltame Cúrate, cúrate Cúrate Cúrate, cúrate Vale, 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 vale Otra vez Cúrate otra vez Bueno, es más Es más, es más, es más A ver Esta Ahí estamos Velocidad Vale, a ver ¿Por dónde viene? Por ahí Toma No, no me ha dejado darle ni una castaña Me ha pillado él directamente Vale, ahora la ve Nada, nada No me vas a matar No me vas a matar Voy a salir victorioso de esta Voy a salir victorioso, he dicho Dale 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 Que ya está Ya está Vamos Vamos Un golpe más Ala Eres mío Doma el oso Vale, 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 vale Tomar Dios Cómo mola Estos sí que son Ay, no me quiere ¿Eh? Uh Dios Ahora sí, chaval Osito, sí Osito Ja Madre mía Madre mía Ya ves Ya ves Ahora sí Al igual A ver Si es igual de resistente Que me lo han pintado a mí Este animal no creo que me lo maten Vamos Será muy difícil que me lo maten Toma ya Ya tengo al oso Tiembla el suelo incluso cuando se mueve Sí, 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 va temblando el suelo Pues seguramente voy a coger más animales ¿Eh? Porque por aquí tengo el del lobo de sangre de nieve También tengo por aquí el de el dientes de sable bueno bueno Y por aquí arriba tengo el del mamut Pero esto no sé, esto no sé que vamos a hacer aquí Porque el mamut no lo puedes tener como tuyo Puedes montarlos Pero no tenerlo como tuyo Vale, vamos a ir a la aldea que tengo una casita más para mejorar Madre mía, en este vídeo me inflaba experiencia, ¿eh? 8.000 y pico que he conseguido por mejorar las dos casas al principio Ahora vamos a mejorar otra 12.000 Más lo del oso un poquito más Venga, va Si es que madre mía me he sacado un montón de experiencia Vale, es la de la Saila La casa que se puede mejorar Pues si no me equivoco es esta de aquí Sí, esta es Que me pedía piel de mamut Vale, perfecto Madre mía, madre mía Mi aldea ya está Vamos, está Siendo una ciudad Ya, esto ya no es una aldea Es una ciudad Vale, además La casa de la Saila Como veis me daba también Dos recetas de comida que me faltaban Y objetos raros colocados en tu escondite O sea, no solo daba las experiencias Daba más cosas Madre mía Me he inflado en este vídeo 6 puntos de habilidades Que me he inflado Gente, me he inflado Que bien, que bien Pues lo vamos a dejar por aquí Gente, la verdad es que Esta, sinceramente Una de las misiones Que más me ha gustado De momento del juego Así que ya os digo En las siguientes En los siguientes vídeos Iremos ya terminando De coger todos los animales Que nos faltan Porque Nos faltan muchos Todavía Nos falta Este de aquí Este de aquí No, a ver El oso Sí, el oso ya lo tenemos Pero este todavía no lo tenemos Este tampoco lo tenemos Así que nos faltan varios Este tampoco lo tenemos Así que todavía faltan varios animales Para conseguir Que claro Lo suyo es conseguirlos Antes de que me acerque Al final del juego ¿No? Nada gente Espero que os haya gustado esta parte Y si es así Pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!